Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Se acuerdan que les dije que Daniela Berriel había dejado el caso porque los abogados ya no querían trabajar con ella pro bono? Bueno, pues ahora nos cuenta el abogado por qué ya no están trabajando con Daniela Berriel, porque era mucho gasto, porque tenían que estar yendo a Guerrero cada rato y era mucho gasto y ya no podían seguir así. Y miren lo que dice el abogado. En exclusiva platicamos con el abogado Javier Olea, quien nos aclaró cuál fue el verdadero motivo por el cual decidió finalmente dejar la representación legal de Daniela Berriel. Escuchemos. Confirmaba la resolución del juez de control en el cual decretaba el sobrecimiento y como consecuencia la libertad de Eduardo N. Y en virtud de eso analizamos los pros, los contras, las condiciones jurídicas y objetivas alrededor del asunto. Lo platicamos con ella, con su familia. Y les hicimos sabedores que nuestro despacho ya no tenía la capacidad de seguir atendiendo el asunto como hasta ese momento, es decir, sin el cobro de un honorario, es decir, corriendo nosotros con todos los gastos y honorarios y todo lo inherente a la atención del asunto, puesto a partir de esta etapa, que es la elaboración y presentación de un recurso de amparo, pues estos recursos suelen ser largos, tortuosos, complejos, durar incluso años, y no teníamos nosotros ya la capacidad de atenderlo sin percibir alguna remuneración. Dejó muy en claro que no tuvo ningún problema con su clienta, simplemente las condiciones no estaban dadas. Terminamos en muy buenos términos, según nuestra apreciación, y incluso un par de días después nos llamaron para decirnos que entendían, nuevamente reiteraban, entendían nuestra decisión y que incluso habían tomado la decisión de incluso ella ya no continuar con el seguimiento de este asunto del amparo. Y volvió a refrendar que este caso está plagado de irregularidades por parte de las autoridades. Yo sí personalmente considero que el asunto está plagado de irregularidades jurídicas y administrativas que ponen el escenario complejo. Asimismo, desmintió que hayan sido amenazados de muerte. No fuimos objeto de ninguna amenaza franca, clara, en ningún sentido. En todo litigio se corren voces de entre las partes, pero quiero ser claro. No, nosotros no recibimos ninguna amenaza, ningún amenazamiento de ninguna de las partes. Y aseguró que Gonzalo Peña aún continúa con orden de aprehensión y nos dice el por qué. Hasta el viernes, que fue la última media que tuvimos acceso a la expediente, si la orden de aprehensión en contra de Gonzalo N sigue vigente, sigue activa, sigue ejecutable, aún y cuando Daniela, por el delito de abuso sexual, le otorgó un perdón, ¿sí? Y aún y cuando, por el delito de violación, Daniela claramente señaló ante el Ministerio Público que Gonzalo no la había violado. Aún así, y que son parte de estas irregularidades que comentamos y que incluso habría que combatir a través de algunos recursos, sigue sujeto a una investigación y a un ahorro de aprehensión. Marco Antonio Silva. Bueno, pues ahí está lo que dice Javier Olea. Y ya se acuerdan que Daniela dijo que además de las corrupciones con las que se había topado, pues que ya no querían trabajar los abogados pro bono porque eran demasiados gastos. Y bueno, pues ya dejó el caso de lado. Pues sí, lamentablemente ya no, ya no pudo seguir adelante por cuestiones económicas, ¿no? Pero pues bueno. Exacto. Ojalá que se haga justicia tarde o temprano. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.